¿Qué piensa de la palabra moderado? Que yo siempre me sentí un moderado. Ahora pasa que se confunde tener ideas claras hacia dónde hay que llevar la Argentina, con halcones versus palomas. Yo creo que hay que tener ideas claras. ¿Usted qué clase de ave? Yo soy un gato, dicen, ¿no? Así que conmigo bien con todas las aves, no tengo problema. Está muy bien. El problema son las ratas.